Amigos, este próximo jueves se estará celebrando el clásico Acción de Gracias. Steven Peña presenta a la potranca Danielita R. Buenos días, Steven. Buenos días, Moncho, y un saludo a la fanaticada hípica. Steven, no hubo éxito en el clásico anterior con esta potranca Danielita R, pero sin embargo la volviste a presentar, rompió el maiden en gran forma, le vuelves a dar otra oportunidad frente a las mejores de las dos añeras importadas. ¿Qué esperas? Es correcto, Moncho, esta yegua corrió muy bien, entiendo, el clásico, después la corrimos con los maiden y lo hizo bien, metió uno 26 y espero una buena carrera de ella. Va al centro ahora del Monche, ese tiro de 1.400 metros, ¿tú crees que es favorable para ella? Sí, entiendo que sí, esta yegua, mientras más distancia, ella va a ir cogiendo la pista mejor y espero una buena carrera de ella. Fue Javier Santiago el que la montó rompiendo el maiden, montas ahora a Joshua Rodríguez. Sí, montó a Joshua, decidimos montar a Joshua, y Joshua la conoce para no estar cambiando de yoki, porque Javier tenía un compromiso con Nayara del Yal, que él le montaba muchos cabellos a él, pues habló conmigo, no hay problema, Javier, y decidimos montarle a Joshua, darle la oportunidad. ¿Qué tendría que pasar para que esta potranca pudiera dar el saltenazo del clásico? Un paso fuerte y estaremos ahí en la meta, al final. ¿Confiado en eso? Sí, señor. Muchas gracias, Steven. Gracias a usted y a la fanática de la Ípica. Feliz día de la acción de gracias. Amén, igualmente.